La relación entre Claudia Villafañe y Jorge Tallana ha sido objeto de especulación y misterio en el mundo del espectáculo. Después de pasar varios años juntos, la empresaria decidió despejar todas las incógnitas aprovechando su día de cumpleaños, revelando la emocionante noticia de que han decidido dar un paso más en su relación y casarse. La confirmación vino acompañada de la compartición de una foto del anillo de compromiso, añadiendo un toque especial a la celebración. La noticia no pasó desapercibida en los medios, y en la edición de hoy de A la Tarde, el periodista Diego Esteves proporcionó más detalles sobre esta unión que ha conmovido a muchos. Según Esteves, la pareja demuestra un profundo amor y un deseo genuino de que su unión sea para siempre. La elección de anunciar la noticia en el cumpleaños de Claudia Villafañe añadió un toque de dulzura y significado a este paso importante en su relación. La felicitación pública de Dalma Maradona a través de las redes sociales también contribuyó a la alegría general, compartiendo buenos deseos y celebrando esta nueva etapa en la vida de su madre. La noticia se esparció rápidamente por diversas plataformas y redes sociales, generando una ola de mensajes cariñosos dirigidos a Claudia Villafañe. Los usuarios expresaron su alegría y felicitaron a la empresaria por esta decisión que marca un hito en su vida. Comentarios como, qué bueno. Después de tanto esperar por su felicidad completa, se anima. Felicidades, y, me alegro por ella, merece ser feliz, inundaron las redes, reflejando el cariño y apoyo de sus seguidores. La noticia no sólo resalta la importancia del compromiso entre Claudia Villafañe y Jorge Tallana, sino que también pone de manifiesto el interés y la conexión que la audiencia tiene con la vida de las figuras públicas. La emotiva reacción del público muestra cómo las buenas nuevas en la vida de quienes admiran pueden generar un impacto positivo y un sentimiento de alegría compartida. Muy bien, estos sí que se aman y quieren que sea para siempre. Claudia Villafañe se caja. Creo que hoy cumpleaños, me parece. Exactamente, y aprovecho el día de su cumpleaños para anunciar, escuchen bien, escucha bien, que se casa con Jorge Tallana. Ay, me encanta la noticia, me encanta la noticia. Me encanta, ya la felicitó Dalman Redes, por una primicia que dio Tom y Dente hace muy poquito, y la levantamos. Bueno, buenas noticias para la familia Villafañe, Maradona. Ok, entonces mañana ampliamos esta información. Tremendo. Aprovechamos para mandarle un beso muy grande a Claudia Villafañe en su cumpleaños, y genial, ¿qué notición? Gracias Alejandro.